Gracias. Hello, hello. Good evening. Welcome. Thank you very much for being in class, guys. I really appreciate the opportunity. It's another day in class, another day in paradise. Welcome, Norma, Marian, Fidelina. Hello, Andrea, Carlos. Hello, hello. Good afternoon. Cesar, Nestor, Jaisel. Very good. Jose, Virginia, Nestor, Sandra, Mayling, Melanie. Good job. Thank you, guys. Today's the last day of the level. Oh, my God. It's so nice to be here with you today. Today, it's so good. It's so nice that you have finished another level in this process. This is a process. This is a step-by-step process, right? And this is another step that you have made, that you have finished, that you have completed. Congratulations. Wow. Keep working. Keep studying. Keep it up, right? Keep your effort, right, up all the time, because this is, we need to continue, right? We need to continue learning, practicing. But the secret. The secret is that, to be in every class, to do all the activities, homework, tasks, do at home, for example, try to listen to music. Do something that you like in English. For example, in my case, I like watching YouTube videos, singing songs. So I try, I listen to videos, sing songs, and movies, watch movies, and other things. And in that way, it is easier, right? We can do things, or we can learn things faster. Okay? Good. So, let's get started. We're going to start right now with a very good activity. This activity, it's called ESL Lab. ESL Lab. We need to practice listening. We need to practice pronunciation, fluence, intonation. Okay? A lot of things that we need to do. A lot of things. Let me see. Let me see. I'm going to share with you right now, the screen, so you can see this listening activity. Okay. This is the one. I'm going to share it. Very good. Here we are. And it says, sick as a dog. Look at this idiom. She has been sick as a dog for a week. Sick as a dog means very sick. Run down. Very tired and exhausted. Jeff is feeling run down. So he decided not to come to the party. We're going to listen to this audio and answer the questions. As soon as you finish with the questions, send me a photo so that we can continue with the listening script. Okay? I'll copy this link. And I send the link to you in the chat of Zoom. But also in WhatsApp so you can have it all. Okay? Let's see. There it goes. This activity is not going to be individually. This time is going to be in groups. So I'm going to make some groups for you to work in pairs or in groups of three students. Lights, camera, action. There we go. 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 Gracias. 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 No, no. No, no se oye nada. Vamos a la hora. ¿Cómo? Hoy sí. Hoy sí ya se empezó a escuchar. No se oye muy fuerte, pero sí ya se escucha. Vamos a ver, vamos a darle volumen a todos. So how are things going, Steve? Well, to be honest, Carla, I was feeling great on Saturday. But I started to feel sick Sunday afternoon. I thought I'd get better, but I feel worse than before. And I'm really worried because I'm scheduled to give a presentation at work on Friday, so I have to be better by then. Well, what seems to be the problem? Well, I thought I had the flu. I knew, but the doctor said it was just a bad cold. He gave me some cold medicine to take care of my stuffy nose and fever. I was supposed to take the medicine three times a day after eating, but it doesn't seem to help. He also told me to stay off my feet for a day or so, but I'm so busy these days. Listen, forget about that medicine. I have just the thing to get rid of bad colds. You see, my mom is really into herbal medicine. Oh, no thanks. Come on, give it a try. You just take some of my mom's herbal tea and drink it four times a day. Believe me, you'll be up and dancing around in no time. Dancing around in no time, right? Well, I guess. Nothing else seems to be doing the job. Great. I'll come by your place at 7.30. See you then. So how are things going, Steve? Well, to be honest, Carla, I was feeling great on Saturday. But I started to feel sick Sunday afternoon. I thought I'd get better. The first one is... He has a cold. What? No, cold. Oh, shit. Ay, girl. Ay, no. Uh-huh. 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 Uh-huh, Sunday. Uh-huh. 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 presentation at work on friday so i have to be better by then well what seems to be the problem well i thought i had the flu but the doctor said it was just a bad cold three times a day after meals it after hello no problem i'm going to send you to another group okay you Gracias. Gracias. Hola, ¿estás practicando? Sandra y Cícero no están, Miriam. Dice que estábamos en el, en el form 8, pero ya lo hicimos con Sandra. Ah, ok, you finished. Sí, sí, ya le mandamos la captura. Ok, so I'm in this moment, let's go to practice the script. The script? Mm-hmm. The script. Well, let me see, I'm going to call you, I'm going to call you back. Ok. I'm going to explain it, I'm going to explain it. A board? Thank you. Gracias. Le pudo tomar, Normita. No, ahorita le voy, ahorita le voy a tomar del teléfono. Sí, ajá, sí, yo le iba a decir que yo le tomé, por si usted no lo tiene. Ah, le tomo. Yo le tomé también, ya dame. Lo puede mandar. Por favor. Ahí está bien. Gracias. Ok, now, guys, we need to check the script. ¿Y qué? ¿Glue? Este, en el grupo que yo estaba, me sacó, este, yo lo hice aparte, lo mando así. It's ok, yes, no problem, it's ok. Ok, ok, no problem, send it, send it. Ok, after this. Hello, teacher. Hello, sorry, guys, sorry. Ok, now we, hello, brother. Ok, here, we click on, see the listening script. We click, and we have the script. So, how are things going, Steve? Thank you so much, Carla. I was feeling dead. Vamos a dejar que el audio lea esto. Y lo imitamos. So, how are these going, Steve? How are things going, Steve? Well, to be honest, Carla, I was feeling great on Saturday, but I started to feel sick on date. Excellent. No, it's ok, it's ok, it's ok. Así, así como honesto, con esa entonación. Well, be honest, Carla, I was feeling great on Saturday. Pero vamos a dejar que lea esto. And then we repeat. Pay attention. And then we imitate, right? Well, to be honest, Carla, I was feeling great on Saturday, but I started to feel sick Sunday afternoon. I thought I'd get better, but I feel worse than before. And I'm really worried because I'm scheduled to give a presentation at work on Friday, so I have to be better by then. Well, what seems to be the problem? So, if you see, now we stop and we repeat. Well, to be honest, Carla, I was feeling great on Saturday, but I started to feel sick on Sunday afternoon. I thought I'd get better, but I feel worse than before. And I'm really worried because I'm scheduled to give a presentation at work on Friday. So, I have to be better by then. Teacher, it was difficult for me to say this word. No problem. It's normal. But I need to investigate, guys. Quickly, the translator. So, I go here and I look translator. And I type here, honest. And I listen. Honest. 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 Very easy and very simple. Easy. But if I am inventing. Honest. Honest. Another example is here. Evie. We have practiced during all the level. During all the level. The Evie pronunciation. So, it is a sin. It is a sin. It is un pecado. It's a sin. That you see this. And you say, I start. Start. Okay. So, I started to feel sick. I started to feel sick. Sunday afternoon. And then you said, oh. For example. I don't get it. This one. I don't get it. Ah. Okay. Again. In groups. Thought. 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 The passive thing, right? Thought. No U. No G. No H. Thought. So, it's easy and simple. I investigate. I continue. Then we continue with this. We continue with this. We continue with this. We continue. We continue. Yes. Until we finish. When we finish. Now. It's okay. Let's practice. No audio. Only your voice. And the participation of your other partner. Okay. So, basically. That is the activity right now. Lights. Camera. Action. Let's go. Okay. Turn. Let's go. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Oh yeah. Well, I don't have the flow. I also talk to my side of my fear for a day or so, but I'm so busy this day. Busy, busy. Busy day. Listen, forget about that medicine. I have just the thing to get rid of bad colds. You see, my mom is really into the herbal medicine. Oh, no thanks. Oh, no thanks. Come on, give it a try. And drink it four times a day. Believe me. You'll be up and dancing around in no time. Dancing around in no time, right? Well, I guess nothing else seems to be doing the job. Dancing around in no time, right? Dancing around in no time, right? Well, I guess nothing else seems to be doing the job. Dancing around in the time, right? Well, I guess nothing else seems to be doing the job. I'll come by your place at 7.30. See you then. The last part. Great. I'll come by your place at 7.30. See you then. Great. I'll come back by your place at 7.30. See you then. Eh, me lo puedes subir un poquito porque no veo. Ah, permítame, permítame. Ah, ok, la última. Ok. Great. I'll come by, I'll come by your place at 7.30. See you then. See you then. Ahora es en el audio. Usted será Carla y yo seré Steve. Ok. Solo los dos estamos. Eh, no sé. Ah, está listo. Pero creo que fue ella la que puso que estaba mal de las cordales, no? Ah, no, no sé, no, no sé. La verdad no me he fijado. Ok, perdón. Ok, perdón. Ok, entonces nosotros dos. ¿Sabes por qué ella no va a poder participar? Dele, comienzo. Ok. Ok. So, how are things going, Steven? bueno, para ser honest Carla me sentí bien en el sábado pero empecé a sentir en el sábado de la tarde pensé que me quedé mejor pero me sentí mejor que antes y estoy muy preocupada porque estoy preparada para dar una presentación de trabajo en el sábado así que tengo que ser mejor bueno, ¿cuál sería el problema? bueno, pensé que tenía la flu pero el doctor dijo que era solo un call él me dio algunas medicinas para cuidar de mi nariz y la fiebre y supongo que tomar la medicina tres veces al día después de comer pero no me ayudó él también me dijo que quedara de mis pies por un día o así pero estoy muy ocupada este día escuché, olvidé de la medicina he usado la idea para que se sienta mejor para que se sienta mejor lo que ves mi dinero está realmente en la medicina oh, no gracias ah, vamos déjame ¿verdad? te tomas un poco de mi mamá de herbaltín y bebés por un día por un día creerme te estarás y danza en el tiempo danza en el tiempo ¿verdad? bueno creo que nada más parece que estar haciendo el trabajo excelente excelente voy a comprar el lugar en las 7.30 ve a ti ahora yo seré Carla y este será Steve entonces ¿cómo se va a pasar Steve? bueno para ser honest Carla me sentí gris el día de mañana pero empecé a sentir las cosas el día de mañana el día de mañana creo que me sentí burla pero me sentí peor que antes y realmente me preocupé porque un schedule ¿qué? un schedule un schedule un schedule un schedule para dar una presentación en el trabajo en el frío así que tengo que ser burla por eso bueno ¿qué parece ser el problema? bueno creo que la verdad pero el doctor dijo que estaba muy bien el problema le dieron me medicina para cuidar de mi estufa o favor suposito 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 to tomar medicina tres tres veces a día después eating pero it no need to help he also told me to stay off my feet for a day or so but I saw this day this day listen listen forget forget about that medicine I have just the thing to get right of bad cold you see my mom is really into herbal medicine oh no no thanks oh come on give a try you you just take some of my mom's herbal tea and drinking four times a day believe me you will be up and dancing around in no time dancing around around time right well I was I was nothing else to be doing the job great I'll come by your place at 7 30 see you okay guys take a look at this beautiful board game wow really good it says we have the the button start one of the button we have this the start square here and we have the the questions right question one question two three four five and using okay using an online dice we are going to play with this we are going to play with this now let me show you how we're going to play um I have an online dice over here online dice look at this beautiful beautiful so you click on the dice it rolls and you get a number four one two three four miss a torn chain look miss a turn imagine that I get let me see three one two three ah I throw the dice I roll the dice I get three one two three what did you eat for breakfast and you start talking one minute well for breakfast today I ate blah 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 it was delicious because I really like beans with cheese and eggs blah blah and sometimes I eat a almond's milk with blah 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 but today I ate this it was very good my wife my girlfriend my mom my grandma prepared the breakfast she always cooks delicious so give details about that give details so let's see I am going to send this document in whatsapp and the link for the dice too okay so let's continue practicing speaking but with different groups and that is you to to christine and and you see as i'm going to share i'm going to share the document in a minute guys give me one second the crystal okay thank you there it goes check in the group please that's it that's it Gracias. Ah, pero no me aparece. Ya. Virtual Dice en COVID Flip. ¿Ese es? Ya. Ah, me he quedado bloqueada yo. Ok. Buena. Buena. Va, ¿y ahora? ¿Le damos? Démosle. Bueno, ¿y el documento para qué era? ¿El documento? Ajá. Bueno, no da nada esto. ¿El documento de todas las preguntas? Ah, ya, ya, ya. ¿Qué le encontró? Me encantó ese gritito como que dice el olor. Que ya, ya sé cómo funciona el documento. Ah. Ahí está en la pregunta, vaya. Pero, ¿y el documento? Vaya, yo solo puedo compartir una cosa. Y el documento también se va a compartir, o cada quien lo va a leer. No, yo no lo tengo aquí. En WhatsApp está. Voy a tratar de compartir yo, pero no voy a poder participar porque me está doliendo mucho la cabeza. Pero, ¿le puede ayudar aquí? Ah, va, porfa. Entonces, me voy a salir de aquí. Ay, no deja. Señora de Gallardo, ya la vi en TikTok. Ya me vio haciendo qué. No, yo no hago nada. Ja, ja, ja. Mútenla adelante. Bueno, y entonces, ¿y usted no puede ver el documento? No. En WhatsApp está. ¿Cómo no? Abre el documento en WhatsApp. ¿Un PDF? Sí, ese es. Ah, pero ya lo está compartiendo Gabriela. Ah, vaya. Muy bien. el número uno no salió verdad si no vamos a hacer how often do you swing never y y y y y y y y y ya no se pudo ya lo compartí de ahí por el video ¿quién lo tiene ahí? ya el pdf sí ya lo tengo más abajo, ahí está bueno thank you me molaron, dejaron uno, dejaron otro dos ¿qué te lo haces en la mañana? ay, bueno I usually I go in the in the yin the after the yin I I eat brain fats brain fats I then took the shower and I clean in my house ok and you ¿qué te lo haces? porque tú que tomé tomé took I took I took the shower aquí dice what do you usually do uh-huh in the morning in the morning no no tú ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que hizo? let's take take the shower I take the shower ok I take the shower I'll take shower after yin yes after yin ok ¿y la otra cuál es? ¿son dos? ahí andan buscando más ¿qué te lo haces? sí sí buscar sí sí what do you usually do at the weekend what do you usually do at the weekend well I am going to fill to look the match team yeah ya no busquen más ya solo son seis cinco pues va ponga cinco y estuvo five how how often do you cook how often do you cook every time every time I cook every time ya no busquen más por favor como no se hace en el juego ahí ya no vi qué número cinco seis seis parece ya la contestamos o no no así o cómo es la cosa ah buen uy chica when do you usually go on holiday when do you usually go on the holiday a donde van especialmente las vacaciones man y I visited a family in the white chapan are you feeling no usually I gotta see my my family in the costa del sol oh chica está bueno seis what seis how often do you do you read how often do you read anytime all 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 time all time especially tiktok x hoy no llama twitter lo llama x x x x x what the fifth thing you usually do when you arrive home what the first thing you usually do when you arrive home take off my shoes como se dice quitarme el pantalón y ponerme el short pero o take off take off take take me take off how often do you play game like this how often do you play game when my teacher tell me ya no hay ya no contestan para arriba para arriba el dedito porque ya habíamos perdido ahí fue el de usted ok 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 number one en un segundo ok de Alvos never went swimming because I don't remember in my residence and 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 a long time I got to go to the beach and finish and Adela, did you play? Yes. Number six. Six. What was it? What do you do the weekend? Um, I go to a church and I do my homework and I clean my bathroom and I and I 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 se aprenden una vez ahora, cada quien es diferente ¿verdad? Cada teacher todos vamos con la misma línea porque así es la idea que usted aprenda pero cada teacher le da énfasis a ciertas cosas otros a otras pero todos lo hacemos bien porque unos ven y dicen estos chicos hay que hacer esto y los verbos vamos a dejarlo solo de tarea que lo vean en la casa o al revés pero usted tiene que tener en mente que pues si falta esa tercera columna, entonces el momento que le digan es de darle, ya sea con ese listado o con otro darle, 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 una vez se termina en eso ya estuvo, ya hizo solo es cuestión de practice, practice, practice y una vez que se los ha aprendido ya la hizo porque ya nos cuesta bastante que se le olvide si lo está practicando ok I'm going to share right now now the screen let me see and that's a clever and that's a clever I got to también ah yeah oh yeah okay ok vamos a ver jasel I think jasel is the first one no está jasel no la veo yo no me mandan ustedes los nombres ya vi que no me mandan no tanto que me encienden las cámaras digo los santos fidelinas yo la encendí para que no se le olvide la cámara la cara jajajaja 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 solo que no sé usted por lo menos está pendiente Meli pero algunos que están en la hamaca que es eso ya están en la hamaca cerca allá por el yo estoy en la hamaca tiche porque me va bajando la sierra ahí está a ver ya me la puedo como son el calentamiento ya no estamos en calentamiento global estamos en la ebullición jajajaja jajajaja tiempo de ebullición y anda dando una gripe bien fuerte verdad yo ni sé cómo me salió el video mucha ando bien mala y ahora puedo hablar ayer casi no hubiera cantado ahí una de rock pesada jajajaja jajaja Mi corazón va a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Ah, very good! ¡Good job! ¡Good job! ¡Thank you! ¡Congratulations! ¡Good pronunciation! ¡Good fluency! ¡Ten! ¡Point, point, point, point! ¡Okay, next! ¡Because of the time! ¡We're going to listen! ¡Maximum 2 minutes! ¡Okay! ¡I know that you are very, very excited! ¡All of this kind of activities! ¡Next! Hola, profesores y profesores, mi nombre es Geisel Elizabeth Ramírez Autotune, autotune, no, Geisel No, teacher, no, solo le puse para que se escuche más clara la voz Ah, ok No sé si mi señal es o qué No, así canta de ella, teacher Sí canta, ¿verdad? Ok Hello, teachers and classmen My name is Geisel Elizabeth Ramírez And I'm going to sing a song Called First, The Loring Ok Before I bring my knee I will bring my heart Before I lift my curse, I will lift my arms I wanna know you, I wanna find you In every season, in every moment Before I bring my knee, I will bring my heart And seek you first And seek you first I wanna seek you, I wanna seek you first I wanna keep you, I wanna keep you first More than anything I want, I want you first Before I speak a word Before I speak a word, let me hear your voice And in the midst of pain, let me feel your joy Oh, I wanna know you, I wanna find you In every season, in every moment Wow Ahí está All in for you Very good Claps, claps Wow Un auto-tunto se puede Se lo voy a mandar normal Para que escuche que se oiga Baja la voz Por eso le puse más sonido a la voz Pero no le puse tu Ah, vaya Excelente Very good Thank you, thank you Ok, next video Who's next? Néstor Néstor, ¿quién es? Me, teacher You Ah, ok Give me one second Ulises está volviendo mi enemigo, teacher Sí Él quiere, quiere que en Navidad se le mande el regalo Sí 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 Ay, pues Voy a poner lo que me he mandado al personal primero Y no me voy a olvidar Marcela ¿Ah? El mío no lo voy a poner, por favor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué te pongo primero? Ok, pay attention to Marcela Shadows to my life Did you feel old Another star You fade away A frightened arm is out of sight Wanna see us Alight Where are you now? Uh-huh Where are you now? Where are you now? Where are you now? I'm gonna hold in my fantasy Where are you now? When you only imaginary ¿Dónde estás ahora? Atlantis Under the sea Under the sea ¿Dónde estás ahora? Otro sueño El monstruo está dentro de mí Estoy perdido 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 Estas cruzas de la vida nunca se encontró ¿Dónde estás? Lo que estoy dejando Vamos a ir el tiempo artístico la ciencia eternal del mar estoy libre ahí ¿dónde estás ahora? ¿dónde estás ahora? ¿dónde estás ahora? excelente, buen trabajo buen trabajo yo pensé que ahí se iba a quedar ¿dónde estás ahora? ¿dónde estás ahora? Marce ok, déjame ver más 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 Carlos vamos a ver un mirillo ok pay attention to Carlos con Guantú de Lona Al fin de Carlos haciendo la cámara solo porque estaba comparando la foto de ahí con el video que apareció Pay attention I know it's been coming for some time when it's over so the same here's the rain a sunny day I know shining down like water I wanna know have you ever seen the rain I wanna know has you ever seen the rain coming down on a sunny day yesterday and days before sunny cold is rain it's hard I know been the way for all my time see forever all needs go through the circle face and slow I know it can't stop I wonder I wanna know have you ever seen the rain I wanna know have you ever seen the rain coming down on the sunny day coming down coming down on the sunny day ¿Quién es Néstor? Néstor envió a mí en el privado también. ¿Tú enviándolos a mí en el privado, hermano? Yo se lo envié al grupo. Al grupo, ok. José. También se lo mandé al grupo. ¿Tú enviándolos a mí en el privado? Cristiano, no Cristiano. Ok, pay attention. I'm going to check the videos that you sent in the group. Ok, Sandrita. Let's see Sandrita Durán. Pay attention. Ok, one minute todos los videos, si no nos vamos a terminar. Only one minute. Ok, pay attention. Lights, camera, action. Making my way downtown, walk it south, face it spots in the home town. It's dark and black we have, just making my way, making my way through the ground. And I need you, and I miss you, and you know I wonder, if I could fall, into the sky. Do you think time, what paths me by, cause you know I want a thousand miles, if I just say you. Good job. And I need you, and I miss you, and I miss you. Good job, good job. ¿Ah, cómo? Laps. Faltó el bailecito. Demasiado. Ok, let me see. El de Ulises, teacher. El de Ulises. Nunca va más. Es el último que está, el que mandó hoy, teacher. El de Ulises comenzó. Yes. Tichel, yo no le puse música. Yo tampoco, Tichel. El mío está pura acapella. Tichel, ¿qué? Los de Acapella llevan doble punto, porque, ¿verdad? Sí, muy bien. Ah, pero que llevan doble, comience. Los demás, Tichel. Los demás, demasiado. Y es que me corté por ponerle música. Ay. Y era con instrumenta, nada más. Ay. Tichel, decirlo mal. Memorizamos. Everybody. Por ahí, por ahí. Podemos ponerle menos uno, si lo vemos. ¿Qué es eso? We are the world. USA or Africa. Tormita. Uh-huh. 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 Es hora de leger a la vida La gracia de todos Podemos todos Pretendemos día a día Desafortunadamente Algo donde el sol nos permite cambiar Nosotros somos una familia La familia ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo, buen trabajo, perfecto, perfecto, Sandrita, excelente trabajo. Vamos a ver el siguiente, Aronet. Hasta hoy, Karina, demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 i am still words don't come easily lie sorry lie sorry forgive me it's all that you can say going for you anita very good 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 voice thank you boys okay 40 seconds for some because the time to wanna be my baby oh you don't love me you don't love me you don't love me you don't love me bet that's okay because i'm yeah love me i love me i'm so friendly way everything's gonna be all right everything's gonna be okay it's gonna be a good old life doesn't authority say everything's gonna be all right and everything's gonna be just fine it's gonna be a good good life i'm a mess i'm a loser boy melanie teacher lo quita en el mejor momento teacher no sabía entonar el live la verdad como como no sabía entonar el live no no sé entonar no pero todavía es bonito me va a costar sí para si se está escuchado bien la aprobación del público está bien como está bien my name is amelia i try to sing the song of bruno mars the name of song is talking to the moon let's go let's go i know you are somewhere out there somewhere far away i want you back i want you back my neighbor things are crazy they don't understand i don't understand you all are here i don't understand you all are here at night when they start like I call my room, I sit by myself. It's telling Angie, it's good boys, good boys. Point. Because of the time, guys, Chehen, next. Vamos a ver, así reconozco. Who's? Who's? Ruth, no, no Ruth, Ruth, no. Who's? Miriam. Natalie, Chehen. Natalie, ay. We'll see. Every time you are near. Just like me. They long to be close to you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!